Hola compañeros, muy buenos días, ¿cómo están? En este video voy a enseñarles el cable de alimentación que tenemos en este momento disponible, el 1x2, 1x4 y 1x8. Vamos a tener acá, podemos ver acá el cable de alimentación 1x2, que es una entrada, dos salidas. En este cable podemos con un solo adaptador alimentar dos cámaras. Esta es la referencia 18-180220. Recuerden que es el 18-180220, cable 1x2. Tenemos también disponible el cable 1x4, una entrada, cuatro salidas. Esta es la referencia 18-180221, 18-180221. Con este cable puedo conectar un adaptador, de un adaptador puedo darle energía a cuatro cámaras, pero muy importante tener en cuenta el amperaje que vamos a manejar en el adaptador. Ya no nos serviría un adaptador de 2 amperios, sino que tendría que ser de 3, 4 amperios. Entonces tenemos que tener eso muy, muy, muy en cuenta en el momento de hacer una instalación con un ramal o con un cable de alimentación como estos. Y tenemos acá el cable 1x8, cable de alimentación de una entrada, ocho salidas. Con este cable puedo alimentar siete cámaras y un DVR o ocho cámaras en total, ¿cierto? Igual que como veníamos hablando con el anterior, es muy importante tener en cuenta el amperaje del adaptador. Para yo utilizar este cable, este ramal, ya necesito un adaptador de cuatro o cinco amperios, para que me pueda dar la energía a todas las salidas, no haya ningún problema de funcionamiento. Esta es la referencia 18-180222. Entonces, 18-180222. El 1x2, 18-180220. El 1x4, 18-180221. Y el 1x8, 18-180222. Que estén muy bien muchachos, feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!